Cuba Información Bueno, continuamos en Cuba Información, reportando desde aquí, desde la Cumbre de los Pueblos, que se está realizando en Bruselas, y tenemos el placer de estar con Teotonio dos Santos, intelectual brasileño, que ha participado ayer y está participando también en estas jornadas. Queríamos preguntarle a Teotonio, ¿qué le ha parecido la realización de esta cumbre aquí en Bruselas? Que está paralela un poco a la otra cumbre que se está dando entre la Unión Europea y la CELAC. Sí, es muy importante que la cuestión del intercambio entre América Latina y Europa sea objeto de una participación más amplia, discutida por la población y discutida por los intelectuales, porque es un tema que tiene mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Europa ha sido, bueno, la invasora de América Latina, ¿no? Y ha determinado nuestra historia totalmente, por lo menos hasta el siglo XIX, articulando lo que sobró de nuestros pueblos indígenas, porque hubo una mortalidad muy grande, orientándolo todo totalmente hacia el mercado mundial, la atención de la economía. Hemos organizado nuestra economía en función de la economía europea y después de la norteamericana, y los resultados desde el punto de vista económico, social, sobre todo, han sido muy negativos para nosotros. Entonces nuestra relación con Europa es muy delicada, ¿no? Queremos mucho hacerla y es muy importante para nosotros, pero queremos hacerla desde principios que garanticen, ¿no? Que nosotros no continuaremos en la condición de subordinados y dependientes de Europa como en el pasado. Entonces es un tema que exige discusión, mucho debate, mucha información, ¿no? Para que podamos realmente utilizar esta posibilidad de relacionamiento, cooperación, etc., para el desarrollo de Europa y también de América Latina. Decía hace unos momentos, Aleida Guevara, que si es que ella hubiese podido presenciar los 100 o más partos que presenció en Honduras de las indígenas, hubiese sido más fáciles sus primeros partos porque la educación que había recibido igual no era muy indicada. Creo que también hay una pugna, digamos, un poco entre ese saber eurooccidental, europeo y los saberes tradicionales, me parece que usted indaga también en cuanto a eso, ¿no? Sí, nosotros estamos en un debate. Mi último libro que está por salir este año, espero, los libros nunca salen exactamente cuando uno quiere, es un libro sobre civilización y desarrollo, ¿no? Donde exactamente discuto esta problemática de que las civilizaciones, no solo en nuestro caso, pero a nivel mundial, las civilizaciones que el mundo capitalista tomó y dominó fueron descalificadas totalmente por el sistema, ¿no? Y se aprovechó muy poco de la potencialidad de esas civilizaciones. Y, por lo tanto, el dominio este sobre el mundo, en la medida que empieza a caer, está también relacionado con la ascensión de antiguas civilizaciones. Nosotros estamos entre las más antiguas del mundo, con Caral, que se descubrió hace 17 años. Se descubre en Perú una civilización muy avanzada a nivel de Egipto y de Sumeria, en 5.000 años atrás, 3.000 años antes de Cristo. Con pirámides y con construcciones maravillosas, con un concepto de planeamiento urbano realmente muy impresionante, además de otros avanzos tecnológicos muy importantes. Eso muestra que nuestros pueblos indígenas, cuando reivindican su herencia, no están simplemente hablando de cosas menores, están hablando de cosas muy, muy, muy importantes para la humanidad en general. Si nosotros queremos tener una civilización planetaria realmente, que atienda al desarrollo de la humanidad en su conjunto, hay que saber utilizar estos conocimientos y abrir campo para el intercambio de conocimientos. Es claro que las civilizaciones actuales, contemporáneas, consiguieron un avance muy grande desde el punto de vista científico, tecnológico, pero no es la razón para abandonar totalmente. Por ejemplo, en el caso de Caral, los japoneses están estudiando la construcción antisísmica de Caral, que es más avanzada que la del más avanzado del mundo hoy, que son los japoneses. Están ahí estudiando porque, bueno, no voy a dar los detalles de eso, pero son muy avanzadas. Esa es una de las zonas de mayor sismo en el mundo, terremotos, etcétera, donde está Caral, en el norte de Perú. Entonces, hay un grupo de NASA estudiando el uso de una energía usada con el vacuo, que es muy importante, por ejemplo, para la cosa espacial, porque no hay fuentes de energía en el espacio. Si tú no tienes una energía de ese tipo, y ellos están ahí porque hay una base muy grande. Se usaba para el agua, sobre todo, para... Y así, por ejemplo, también tiene un avance muy grande, por ejemplo, la genética, porque consiguen, por ejemplo, algodón de cuatro colores diferentes, alcanzados genéticamente. Hoy día no se puede hacer eso. Hay grupos de empresarios ahí que están estudiando para ver si pueden utilizar eso masivamente. Y así por adelante. Es un caso de Caral, es tres mil años antes de Cristo, en el mismo momento que se desarrollaba la gran civilización egipcia. Bueno, así por adelante. Nosotros necesitamos realmente un tipo de sistema mundial en que se respete, se respeten las fuentes de conocimiento y cultura, etc., de todos los pueblos, de todos los pueblos. Lo que es muy incompatible con las pretensiones de dominio del mundo que hacen parte de la cultura que dirigió la gran expansión capitalista que dominó el mundo con un gran sistema imperialista mundial y que está en plena decadencia. Bueno, hablando de este tema, para cambiar un poco de tercio, pero creo que tiene relación, parece que ser que Latinoamérica ahora es la región donde se están desarrollando las más posibles vías alternativas al neoliberalismo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ha sentido la recepción aquí en Europa de estos cambios? Y bueno, ¿cuál es el futuro que tenemos en el frente? Mira, la última, la última, digamos, el último centro de dominación del mundo que tuvo Europa, que muy fuerte, fue la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, ¿no? Madame Thatcher asumió el control de Gran Bretaña cuando era la tercera potencia mundial, ¿no? Ahora es la séptima, tendiendo a ser para atrás. Ya ves el resultado del neoliberalismo, ¿no? Ya puedes ver ahí. Es capaz de destruir en 20 años, de bajar de tercero para séptimo, ¿no? Ya está. Mientras, en la misma época, países que no estaban entre los siete mayores, hablo de los siete porque es el grupo de los siete que dirige el mundo y que pretende continuar dirigiendo y asume, y hacen reuniones, incluyen Rusia, no con el aire de que Rusia es pobre país, ¿no? Pobre país. Imagínate, Rusia es pobre país. Ahora está en sétimo, en sexto lugar. Ha pasado Inglaterra. Entonces, pero China, que ha emergido, ahora está en primer lugar en temas de PIB, ¿no? De PIB mundial. Entonces, creo que que podrían aprender un poco la lección, ¿no? El camino de solver una economía que tenía un cierto grado de coordinación, ¿no? Y que incluso con la integración europea se avanzaba hacia un proyecto de desarrollo industrial y científico y tecnológico común, esto se ha perdido con el fuerte, el fuerte dominio que pasa a tener la visión económica, ¿no? Que el neoliberalismo representa, ¿no? Yo tengo un libro sobre eso que se llama del terror a la esperanza, que es exactamente, hay una asociación muy directa entre el neoliberalismo y el terror. El terror es la manera por la cual se puede hacer con que las personas se dobleguen y acepten las situaciones creadas por un intento de desarrollar una economía basada en la competición entre las personas y los individuos, toda una filosofía que está por detrás del siglo XVIII, ¿no? Cuando la burguesía estaba en ascenso luchando contra fuerzas de feudalismo, etc., fue importante reivindicar el rol del individuo, etc., pero pretender, ¿no? En un mundo monopólico como nosotros vivimos hoy día, en que los monopolios tienen control, en que el Estado es utilizado masivamente por los monopolios para salvar la economía privada, querer y meter el mundo como bajo una organización en que se parte de las empresas privadas, es un intento fallido y solo se puede mantener a través de la fuerza y del terror. No es por nada que Estados Unidos para que intenta mantener su dominio del mundo, ¿no? Ha desarrollado la capacidad del uso del terror tan colosal en los últimos años, pero ya anunció eso en el final de la Segunda Guerra, cuando lanzó las bombas atómicas sobre Japón, ¿no? Latinoamérica es la solución, tiene la solución. Bueno, nosotros estamos por lo menos tomando conciencia de que podemos desarrollar un camino alternativo y nuestros pueblos están entendiendo eso y están apoyando gobiernos que hablan este camino. Venezuela tuvo la claridad ¿no? de, a través de Chávez, ¿no? en una reunión de nuestro, de nuestro programa, de nuestro, nuestro grupo de intelectuales, ¿no? alternativos, etcétera. En esta reunión de fundación nuestra, él dijo que ya solo el socialismo podría realmente conducir a la región y al mundo hacia una situación en que realmente se pueda construir una sociedad mundial no basada en la violencia y en las guerras, sino basada realmente en el desarrollo, en el desarrollo en un sentido amplio, en el desarrollo humano en general, en el desarrollo que respete la naturaleza y que además cree relaciones con la naturaleza que, que la, que fortalezcan la, que la exploren masivamente como ya explora la, no, la gente también explora la naturaleza de una manera tan violenta y un desprecio muy grande, ¿no? Tenemos que, entonces estamos, estamos en este camino, estamos en ese camino y el pueblo a pesar de la violencia con que han reaccionado en contra de nuestros líderes y además eso sí, es una historia que queremos decir a los europeos, ¿no? Respeten nuestros líderes, paran de decir que son dictadores e inventar cosas de que son populistas, etcétera, etcétera. Nuestros líderes son nuestros líderes. Europa no tiene ningún líder a la altura de los líderes que tenemos, ¿no? Entonces, que, que bajen un poco, ¿no? Antes que queden como, como Inglaterra, que ahora empieza incluso la división interna, no sé si van a conseguir mantener la Gran Bretaña, ¿no? Están amenazados, España también, ¿será que consigue? ¿No? Aquí, Bélgica, van a mantener la unidad de fuerzas históricas tan diversas, ¿no? Con problemas tan grandes. Y Yugoslavia, ¿qué hicieron con Yugoslavia, no? Entonces, por favor, ¿no? Que respeten. Yo creo que es una cosa muy importante dejar de pensar que son dueños del mundo, ¿no? Y nosotros estamos exactamente en eso. Empezamos a valorizar nuestros, nuestros indígenas, por ejemplo, a valorizar las poblaciones afroafricanas y en la región, ¿no? No queremos hacer una cultura que desprece la fuerza que estas civilizaciones tienen, ¿no? Eso todo es parte del proceso de afirmación nuestro en este enfrentamiento porque están en una guerra psicológica brutal contra nosotros y están en una guerra de información brutal contra nosotros y están ahora también en una guerra económica muy violenta otra vez como en el caso de Venezuela y también quieren extender eso a otras situaciones de la región. todo eso es difícil enfrentar todo eso pero hasta ahora nuestros pueblos nos están apoyando en estos en esta pretensión de que nosotros sabemos mejor cómo organizar nuestra economía y cómo organizar nuestro conocimiento o nuestro avance en varios campos, ¿no? creo que... En relación a esto último que usted ha mencionado el asunto comunicacional donde los medios de comunicación se convierten en un poder más político y opresor se ha planteado ayer por ejemplo la necesidad de realizar una cumbre de comunicadores alternativos ¿cómo ve usted para finalizar la posibilidad de realizar esta cumbre y también un poco el papel que representan los medios alternativos en este proceso de liberación? Es absolutamente fundamental porque el dominio de la mente humana que tienen los medios de comunicación que fueron creados en este contexto de ascenso de poder económico de capitalismo en el mundo han alcanzado niveles muy altos ¿no? Los intentos alternativos que hemos producido han quedado un poco a un nivel un poco bajo en relación a la capacidad de dominio pero nosotros no queremos exactamente crear una prensa que domine la mente de las personas queremos crear una prensa que desarrolle el espíritu crítico de las personas ¿no? Que desarrolle una conciencia no solo colectiva junto a la población pero también conciencias que estén relacionadas con los orígenes históricos la cultura de cada uno su visión del mundo ¿no? Hay que respetar estas subjetividades que representan clases sociales distintas representan etnias distintas pueblos distintos civilizaciones distintas todo eso tiene que hacer parte de esta esta prensa tiene que ser capaz de hacer esta síntesis de presentar toda esta problemática tan diversificada eso no es fácil no es fácil los intentos que hemos tenido algunos han sido bien sucedidos Telesur es un ejemplo muy interesante muy importante fue propuesta por los movimientos intelectuales en defensa de la humanidad que nuestro en la primera reunión propusimos al gobierno venezolano esto y lo han hecho muy bien pero es quizás un buen camino pero un otro camino muy interesante han sido las charlas que los programas que hacía Chávez todos los fines de semana tres, cuatro, cinco, seis horas a veces y la población quedaba asistiendo y la derecha ponía las películas de última todo lo que pudiera atraer la atención de la gente pero él tenía una audiencia de 36% a veces 40% entonces ahí él dialogaba con la gente presentaba cada una de las decisiones tomadas por el Estado explicando para la gente se defendiendo haciendo autocrítica de sus errores yo creo que ese diálogo entre los dirigentes y el pueblo es extremamente importante Fidel ha mostrado eso mucho Fidel ha dicho una cosa que yo le dije a Chávez la primera vez que lo conocí tú tienes una cosa que Fidel ha dicho siempre nosotros nunca hemos tomado ninguna decisión que no estuviera antes en la conciencia del pueblo cubano entonces esto es digamos la base del tipo de comunicación que tenemos que crear ¿no?